Un equipo que domina el juego corto, que domina el juego largo, que tiene soluciones en cualquiera de las líneas del campo. Y a nivel defensivo, un equipo que presiona, que no te va a dejar jugar, que no especula, que no se va a encerrar atrás, como ya demostró la temporada pasada, y que tiene posibilidad de contragolpearnos. Un equipo muy completo, y un equipo que reúne y tiene todas las cualidades del fútbol holandés y de la escuela Ajax. Yo no tengo dudas, independientemente del resultado que consigamos con el Ajax, yo no tengo dudas de mi equipo, y no tendré dudas de mi equipo en el Bernabéu la siguiente semana.